Cosas. Primero, si nos comparamos con Ecatepec o con San Cristóbal, creo que Morelia tiene más recursos. Desde luego, pues, estadios, iglesias, calles preciosas. Ahora siempre se desbordará, ¿verdad? La cantidad de gente no estaremos suficientemente preparados para dar hospedaje, para brindar comodidades, pero la gente viene sabiendo, viene a sabiendas de que no es simplemente como ir a la playa o un hotel de cinco estrellas, sino que viene a sufrir un poco, a pasar una mala noche y a ver al Papa de pasadita. De manera que la visita del Papa así ha sido en todos los lugares, ¿verdad? Atrae a tanta gente que supera con mucho cualquier recurso humano que se pudiera tener. Vamos a ofrecer lo que tenemos, lo que somos, pero con una sonrisa en los labios y sabiendo que la gente va a disculpar, pues, las incomodidades. No todos podrán ver al Papa de cerca, no todos podrán tomarse la foto con él, no todos podrán recibir la bendición personal. El Papa, desde lejos, saludará a todos y ustedes son los que podrán ayudar para que los ancianos, los que no puedan llegar en sus casas, en sus radios, en su televisión puedan recibir el mensaje que es lo más importante.